Con libertad vamos a danzar, con libertad vamos a danzar y celebrar La victoria que Jesús nos entregó Con libertad vamos a danzar, con libertad vamos a danzar y celebrar La victoria que Jesús nos entregó Gloria a Dios ¿Y dónde están los que tienen gozo? Remolineando Tres, dos, uno Una vueltadita para Cristo Una vueltadita, vueltadita para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Como dice, muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Arriba, muévete pa' aquí, eso Arriba, arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba para Cristo Escucha, vamos saltando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive A su nombre Y a su nombre Que vive, que vive ¿A quién me alabamos? Alóvalo con libertad Gloria a Dios Porque todo lo que respira alaba el Señor Vamos Adorale A su nombre Gloria a Dios A su nombre Aleluya, vamos a dar las palmas arriba Con libertad vamos a danzar Con libertad vamos a danzar Y celebrar La victoria que Jesús nos entregó Con libertad vamos a danzar Con libertad vamos a danzar Y celebrar La victoria que Jesús nos entregó Con las manitos, arriba Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy en el nombre de Jesús Porque somos libres en el nombre de Jesús Libre soy en el nombre de Jesús Porque somos libres por la sangre de Jesús Libre soy en el nombre de Jesús Vamos, vamos a la bala A su nombre Gloria a Dios Y Cochabamba con las manitos arriba Por favor Eso Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Y como se lanza en Cochabamba Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Saltando vamos, arriba para el Cristo A ver yo le digo eso Ya no pueden, ya no pueden Ya no pueden, ya no pueden Si podemos, si podemos No se nota, no se nota No se nota No se nota Gloria a Dios Levanten la mano al cielo solamente Las mujeres guerreras por favor Con las manitos al cielo Aleluya Las mujeres, a ver yo les pregunto Uno, dos, tres Ya no pueden, ya no pueden Si podemos, si podemos Ya no pueden, ya no pueden Wow, están con las ganas hermanos A ver los varones, los varones Uno, dos, tres Ya no pueden, ya no pueden Ya no pueden, ya no pueden Todos juntos Ya no pueden, ya no pueden Si podemos, si podemos Ya no pueden, ya no pueden A ver si es cierto, a ver si es cierto Tres, dos, uno Y tú danzando, vamos Vamos danzando con libertad Vamos danzando con libertad Ale, ale, tu mejor alabanza Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Adórate! ¡Adórate! Lluya a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Que vive y que vive! Cristo vive ¡La sangre de Cristo! ¡Que es poder! ¡Y una vuestecita por favor! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! A ver, vamos todos juntos Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy en el nombre de Jesús Dejera libertad sobre tu vida, vamos Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy en el nombre de Jesús Vamos arriba las manitos todos, vamos Libre soy en el nombre de Jesús Gloria a Dios A ver, solamente voces por favor, solamente voces Uno, dos, tres Libre soy, libre soy, libre soy en el nombre de Jesús Vamos, échale gana hermano, échale gana por favor, vamos Uno, dos, tres Libre soy, libre soy, libre soy en el nombre de Jesús Saltando, saltando, vamos Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy en el nombre de Jesús Gloria a Dios A su nombre ¿Quién vive? Cristo vive Uno, dos, tres L descripción de sangre ¡Femble, hombre ! Ac born with el spitón de M과 Cía, cuatro, tres